A las doce de la noche me llama, me dice que está encima de la cama Una mala que me quiere respirar, que conmigo es que ella se vira Una tipa que no está atrás, que conmigo es que ella se va Me gusta la que usa ella cuando ella me va a besar A las doce de la noche me llama, me dice que está encima de la cama Una mala que me quiere respirar, que conmigo es que ella se vira Una tipa que no está atrás, que conmigo es que ella se va Me gusta la que usa ella cuando ella me va a besar Bregamos con mujeres bacanas, rubia con pinta bacana Mujeres no me hacen falta, andamos en chispertas, buscamos en alta A ella le gusta que le dé conto, aquí se va más un bomoloto Que después de la doce se va a leto y bacano, son mis rompemotos A las doce de la noche me llama, me dice que está encima de la cama Una mala que me quiere respirar, que conmigo es que ella se vira Una tipa que no está atrás, que conmigo es que ella se va Me gusta la tonza de ella cuando ella me va a besar Esa tipa me tiene de mal, me dice que estoy atrás Pero no le paro a nada, que conmigo es que ella se va Me siento desesperado, con Carolina a mi lado Lo que tiene este morenito, que por cuarto no está quedado A las doce de la noche me llama, me dice que está encima de la cama La mala que me quiere respirar, que conmigo es que ella se vira Una tipa que no está atrás, que conmigo es que ella se va Me gusta la tonza de ella cuando ella me va a besar Ya tú sabes que lo que es ese récord produciendo Yo soy Harry Music de este lado, ahora vengo con el Nenon Racy Diga de lo mío personal, el discípulo Alejo y me sabe de la vaina, la máquina es que lo Un saludo para todas las chulas de uno Carolina, la Marisol no bulto La Marisol no bulto